Música Esto todavía es el resumen de noticias de la televisión pública Se nos está terminando, pero aquí a mi lado está Maxi Martina ¿Qué encontraron esta semana en el archivo? Te veo contento, ¿sabas? Sí, sí, una cosa lindísima Una cosa lindísima, la verdad porque cuando estuve revisando fue una de las cosas que más me gustó Y aparte porque es una historia conocida, pero esto que vas a ver ahora Muy pocas veces te imaginaste que lo ibas a volver a ver Porque esto es así, el 20 de noviembre del 88 a los violadores los detienen en la discoteca Latex de San Miguel En esa época la tierra del juez Pioti estaba ahí Y cuando los detienen se meten con una raza ilegal hecha por los agentes de la Liga Católica Un grupo parapolicial de la zona de San Isidro Y encuentran una bolsa blanca de 2 kilos Dijeron, esto es cocaína Esto no es para hacer pizza Esto es cocaína Adentro todos los metieron Los agentes se habían metido hasta con camisas hawaianas Porque estaban infiltrados entre la gente Cuando investigan qué era eso que habían secuestrado Se dan cuenta que era cloruro de armonio Que es el polvo que se usaba para tirar el humo arriba del escenario Exactamente Los violadores estuvieron dos días presos Y cuando salían, esto le decían a la televisión pública El grupo Los Violadores está involucrado en una maniobra que se investiga en el Juzgado Federal de San Isidro ¿Qué pasa con Los Violadores? Bueno, Los Violadores ya estamos aquí del juzgado para afuera, por suerte, desde ayer Esto se debió todo un gran equívoco Lo que se hablaba en supuestos medios periodísticos verosímiles Como algún diario del que toca la cornetilla No lo quiero nombrar bien De 2 kilos, no sé de qué cosa Bueno, quiero decir que es un buen operativo totalmente frustrado el que hicieron Lo que se encontró en el micro sí es una sustancia que se llama cloruro de armonio Que es la sustancia que se utiliza para las luces durante un show O sea que si alguno de los policías que rescató eso Lo está usando para su beneficio O se llegó un poquitito Que no lo aspire porque se puede morir porque es altamente tóxico Esto es como cuando se pierde un maletín radioactivo Que se le avisa a la población Bueno, si alguno lo quiere, se lo guardó para su beneficio Es tóxico, tío, te puede morir Eso es todo lo que pasó con Los Violadores Sí, aparte de toda una cosa humillante que tuvimos que sufrir El nombre Los Violadores, que es un nombre, por supuesto Absolutamente comercial, es un nombre de marca El hermoso nombre de Violadores Se ha visto manchado por diarios como esa crónica diaria Ya van a tener esos diarios Las cosas que están hablando de más Ya van a tener su respuesta En concreto no hubo nada, delito no hubo No hubo ningún delito, estamos sobreseídos todos en esta causa Y bueno, solamente ahora vamos a empezar a cambiar el dedo Antes venía para nosotros, ahora va a ir para esos diarios Para los medios que están Porque acá trabajan con información del juzgado Que no la agranden, que no hagan de esto, de una nimiedad Que no armen un aerostático Que no se vayan para arriba con un globo Gracias El hermoso mundo del rock Hermoso Si a algún policía lo está usando Guarda, guarda tío porque es altamente tóxico Dejame agradecer a Paolo Mengini por la hermosa edición de este tema Lo que escuchaban abajo era contra la pared El tema que los violadores le dedicaron al juez Pioti por este episodio Hermano Un clásico de los violadores Y bueno, muchas gracias a la gente del archivo de la televisión pública Que con tanto cariño trabaja también para seguir encontrando estas cosas aquí Maravilloso Para volver a verlo se puede volver a ver Después se sube en Facebook, en Youtube Estén atentos porque se recupera Se recupera, se recupera Para ver si lo quieren ver de nuevo, disfrutarlo otra vez ¡Gracias!